Vamos al veterinario, pero antes hemos descubierto que, como a todas las ovejas, me encantan las hojitas. Aunque no es muy hábil cogiéndolas. Estas que son más llenas, mirad, estas más llenas, mirad. Mirad qué hojas. Muy bien, ahora ya estamos preparadas para ir a la revisión de cómo está soldando las alturas. ¡Vamos para allá! Gracias.